Los representantes de la iniciativa privada promueven un proyecto de reciclaje de botellas orientado a preservar y conservar el medio ambiente. Por el momento lo desarrollan en 19 departamentos. Con el propósito de crear conciencia en los guatemaltecos, Empresarios por el Ambiente apoya un proyecto a través del reciclaje de botellas plásticas. Este plan inició hace cuatro años y se ha expandido a 19 departamentos del país, distribuido en varias comunidades donde las mujeres se sostienen como microempresarias. Hace cuatro años que se hizo previamente un análisis y después empezamos a trabajar ya con todas las comunidades en ya 19 departamentos y próximamente vamos a estar en los 22 departamentos del país. Es un proceso en el que nosotros queremos ser una parte activa en la recuperación y reciclaje del PET y creemos que es posible no solamente para PET sino para otros materiales entrar en esta cadena de reutilización y reciclaje. En la compañía no solamente trabajamos en lo que es reciclaje de PET sino tenemos también la primera flota de camiones que utiliza la norma europea de emisiones, de control de emisiones. Reciclamos también cartón, reciclamos vidrio. Todo lo que nosotros vamos utilizando en la operación entra en un sistema de reciclaje y es parte de la responsabilidad ambiental que trabajamos conjuntamente con Pepsico también. Dentro de los beneficios encontramos que reducimos lo que va a basureros, a rellenos sanitarios, a los lagos, a los ríos. Vemos ese beneficio económico en el desarrollo de las comunidades. Vemos cómo crecen esas comunidades, cómo mejoran su estilo de vida. En eso está basado el estudio y definitivamente se cumplen las metas y los objetivos de los estudios al darnos cuenta que este tipo de proyectos han generado beneficios para el país. Nos ha beneficiado bastante y no solo de nuestro... Como nosotros somos amas de casa, nos ayuda de hogar también en nuestro hogar, de cocina. Podemos comprar unas cosas con ese dinero, como decía una señora. Nosotros me dice, llevo unos cuantos libros que sea para unos panes, nos sirve para nuestros hijos. Entonces nos sirve en el hogar también. El próximo lunes 20 de agosto habrá una convención en un hotel capitalino donde expondrán algunas prácticas para que los guatemaltecos también aporten con este proyecto que pretende crear un ambiente saludable para la niñez, que es el futuro de la nación.